Bueno, para los lectores de este diario que están buscando a este festival, tanto en este, mi saludo y mi felicitación, porque esto, estas cosas que parecen tan fáciles desde ahí arriba, nosotros venimos tan honrosos, pero la gente que organiza, trabaja todo un año. El lunes la comisión va a empezar a trabajar para el año que viene, y eso hay que destacarlo y apoyarlo. Así que gracias al diario, bueno. ¿Qué siente al haber estado en nuestro Templo Mayor del Chamamé, y ante un silencio tan majestuoso del público, en retribución a una vida dedicada a hacernos reír? Yo le agradezco a Dios siempre, dos cosas, primero el don, de haberme permitido administrar ese don, lograr esos silencios a través de la transesencia de mi trabajo a lo largo de estos años, por mantener una conducta y seguir haciendo lo que la gente eligió de fin. Es un honor haberlo tenido con nosotros, don Luis. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes.